Estamos aquí desde Medihome con un prestigioso médico que ya nos vino a visitar aquí a la ciudad y para que hablemos de distintas situaciones, en este caso algo que tiene que ver con una enfermedad que tiene, bueno, un gran profesional del fútbol como es el profesor Carlos Bilardo, el doctor Eduardo Nehamkin, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, esto que nos gusta que nos explique porque nos explicás bien para que todos podamos entender. ¿Cuál es la patología o la enfermedad que padece Bilardo? Bien, es una patología atípica, poco frecuente. Técnicamente la podés llamar como una neuropatía degenerativa, que es una, en este caso una hidrocefalia. Dicho en otros términos, es una acumulación de líquido dentro del sistema nervioso central y de la columna. ¿Acumulación de líquido? El sistema nervioso central, tanto el cerebro como la médula espinal, está envuelto por una membrana que es la dura madre y dentro de eso hay líquido. Es el líquido cefalorraquídeo. Claro. Producido por el mismo sistema nervioso que lo produce y lo drena. Esa membrana reabsorbe el líquido, lo manda al sistema circulatorio y se elimina. Y todo funciona perfecto. Todo funciona en un nivel de presión equilibrado. Cuando por algún motivo ese sistema se rompe... Que no se sabe. No se sabe. Se sabe cómo se produce, pero no se sabe por qué. Todo esto fue descrito por un neurocirujano colombiano en 1965, que lleva el apellido, el nombre de la enfermedad. Ajá. Hacking Adams. Entonces, el líquido que está dentro del sistema nervioso central se acumula en unos espacios que se llaman ventrículos. Eso es lo que pasa normalmente. Cuando el drenaje de ese líquido se rompe, se empieza a acumular y empieza a presionar. En el cerebro. En el cerebro y en la médula. Ajá. En la médula espinal. Sí. Ese líquido que se empieza a acumular y a expander empieza a empujar y a comprimir al sistema nervioso. Depende de la zona que te comprima, es el síntoma que te va a dar. Pero hay tres síntomas. Claro. Inmovilidad de algún miembro, supongo. Sí. Hay tres síntomas que en esta enfermedad se dan. Uno es lo que dijiste vos, el trastorno de la marcha. Claro. Hay dificultades para caminar. Es como que caminan arrastrando los pies, como que no pueden levantarlos. Trastornos de la memoria y no contienen la orina, incontinencia urinaria. Entonces, esos tres son los más frecuentes. Después hay apatía, confusiones. Claro. Por eso muchas veces se lo confunde con demencias. Porque también si uno lo ve fuera de esto, uno puede decir que es una demencia. Porque además se producen personas de la tercera edad. 60, 70, 75, 80. Entonces, uno puede empezar con estos tres síntomas que mencionamos y uno habitualmente piensa que es una demencia. Ya es grande, ya está grande. Es un Alzheimer. Claro. Y la verdad que... Es la edad, viste, que eso cuando nadie sabe que... Y, viste, ya está grande, es la edad. Cómo no va a tener dificultad para caminar, cómo no se le va a escapar la orina. Claro. Y la verdad que es... Es difícil poder detectar esto. Es difícil diagnosticarlo. No es difícil, es difícil pensarlo. Claro. Porque uno piensa que es un producto de la edad y no de una patología. La mayoría de las veces son demencias. Sí. De todas las demencias que hay, Alzheimer, demencia senil y otras, solo el 10% son enfermedades de jaquinada. O sea que es poco frecuente. Bueno, 10. Es... Y cómo se ve, con una tomografía... El diagnóstico se hace por... Diagnóstico por imágenes, tomografías o resonancia. Ajá. Ahí lo que se ve, esto que explicamos, el espacio donde se junta el líquido, el ventrículo, se ve dilatado. Y entonces se sospecha y se confirma una hidrocefalia. Se puede hacer una punción lumbar también, pero más es un diagnóstico por imágenes. También se puede inyectar una sustancia radiopaca o radioactiva. Después se hace la resonancia y se ve que el líquido, en vez de drenar, queda acumulado en el ventrículo. Entonces también se puede hacer el diagnóstico de hidrocefalia. ¿Y esto tiene tratamiento? Bueno, tratamiento sí, pero ¿tiene cura? Tiene tratamiento, porque la alteración de la producción del líquido puede continuar o no. En el caso de Bilardo, particularmente, fue un efecto secundario a una medicación. O sea, puede curarse más rápidamente. Ah. Pero el tratamiento es nivelar esas presiones. Claro. Y con esas presiones... La hija de Marisa Abrel, hace poquito, muy chiquita, tenía un pequeño tubocito. Los chiquitos son hidrocefalia congénita. Claro. Pero las hidrocefalia se ven en los chicos. Los síntomas eran estos, que caminaban mal, se mareaban, no prestaban atención, no le iba bien en la escuela. Y todos, bueno, es la edad, es adolescente. Porque además es lento el crecimiento, la enfermedad. Claro. No es que es aguda de un día para el otro. ¿Y cómo se saca ese líquido? Se pone una válvula de drenaje. Se hace, esto lo hacen los neurocirujanos, se hace un orificio en el cráneo, generalmente por detrás de la oreja, se coloca una válvula, se conecta a un catéter que va por todo por la piel y cae en la cavidad abdominal. ¿Todo eso por adentro? Todo por abajo de la piel. La válvula se pone por detrás de la oreja. Y se conecta a un catéter que se va por debajo de la piel, no queda a la vista, y cae en el abdomen. El abdomen lo tenemos envuelto por otra membrana que es el peritoneo. El peritoneo tiene mucha capacidad de absorción. Entonces, la válvula que funciona muy bien, cuando supera la presión que necesita el sistema nervioso de líquido acumulado, libera el líquido hacia el abdomen, cae adentro del abdomen, y el peritoneo lo absorbe y lo elimina por torrente sanguíneo o por otra vía. ¿Y esto se hace durante cuánto tiempo? ¿Hasta que termine de drenar? La válvula queda. Ah. Porque se ha avanzado mucho tecnológicamente en la válvula. Antes las válvulas drenaban líquido continuamente. Ahora la válvula se programa para que empiece a drenar a partir de tal presión. Ay, qué bárbaro. Y además, como el cuerpo es dinámico, quizás no siempre tenés la misma presión. Claro. Va variando. Entonces vos la podés variar en la válvula para que descomprima antes o después de eso. ¿Deja secuelas? No, porque solamente comprime el cerebro, no lo daña. Entonces cuando vos recuperás la presión normal, el cerebro se devuelve a su posición normal y en su mayoría tienen recuperación íntegra. Como decimos siempre, doctor, lo importante es estar atentos a lo que el cuerpo nos dice. Y tener un médico de cabecera que te conozca, para que sepas cuando vos no estás bien. Después sabremos por qué, pero que detecte que algo está pasando. Y él deriva. O resuelve, depende de lo que sea. La verdad me encanta charlar con el doctor porque es bien clarito, todos lo entendemos. Y bueno, desde Medihome ahí está haciendo estas detecciones y enseñándonos un poquito a tomar precaución, prevenir y médico de cabecera. Muchas gracias. El doctor Eduardo Nehamkin desde Medihome.